¿Quieres aprender a realizar esta flor así completita de arriba? Quédate con nosotros hasta el final y no olvides compartir este video No te lo puedes perder No te lo puedes perder Lo primero que vamos a necesitar es una base Como esta que está acá, que sea pesada O también puede ser de madera Una altura de 1 metro con 50 Vamos a comenzar colocándole un cuarteto de 10 pulgadas Lo colocamos en nuestra base y empujamos hacia abajo Vamos a colocarle un cuarteto de 5 pulgadas calibrado a 4 bombazos Y empujamos hacia abajo Vamos a inflar dos duplas a dos deditos sin inflar Color marrón Vamos a ingresar en un cuarteto Colocamos la primera dupla Y en el otro cuarteto colocamos la otra Tomamos solamente 3 globos twister Y los vamos a enrollar así Vamos a agarrar el otro globo Y vamos a rellenar ese espacio Nos aseguramos de que todo esté bien enrolladito Bien bonito Y ahora ustedes dirán, chicas, ya no como yo amarro esto aquí Que me da miedo que se explote el globo Por eso fue que les dije que tenían que dejar dos deditos sin inflar Porque entonces viene esta parte Pero no hay como amarrar y cosas Y con este mismo le vamos a dar vueltas Aquí arriba Miren que se las hago de cerquita Le vamos a dar vueltas a todos los globos Hasta que llegue un momento Que vamos a torcer con otro Y por ejemplo con este Que también tiene dos deditos sin inflar Vamos a seguir amarrando todo Le vamos a dar vueltitas, vueltitas Muchas vueltitas entre todos Este sí cuando te quede así Y por locura lo vayas a hacer paz Porque paz y paz Todo para abajo Se explota Ustedes tienen que agarrar aquí La puntita del globo Cuando ustedes vean esto que está así sueltito Van a hacer así Y ahí el solito se explota suavecito Miren que bonito de color De color por acá tengo 5 bombas 5 globos de color 5 globos no bomba Y vamos a construir un trío y una dupla La unimos Y hacemos un quinteto Pero mi quinteto me queda como un globo hacia afuera Yo quiero que mi flor me quede plana Y para eso necesito dos quintetos blancos Estos son 5 pulgadas calibrados a 4 bombas Y lo voy a amarrar por el frente de mi flor Uno cuellito con cuellito Ya le coloqué por la parte de frente Ahora me falta estabilidad por la parte de atrás Y voy a hacer lo mismo Voy a agarrar un nodito de globo rosado Lo llevo hasta arriba Le doy dos vueltas Y lo amarro con otro cuellito del quinteto blanco Para el centro de esta flor Vamos a utilizar globos pequeños Así 5 pulgadas se llaman Y le voy a dar dos bombas Voy a hacer una técnica que a ustedes me encanta Que es la técnica de la manzana Yo le voy a sacar el aire así para arriba Y con este dedito lo voy a llevar Hasta el otro lado de color Aquí lo amarro Un, dos, tres Y yo pues ya aquí ya tenía listo uno Y con un twister lo amarro de este lado Y hago un, dos, tres, cuatro Y me queda así como que una especie de centro Esto lo voy a poner en este lado ¡Ay, qué linda! Y ahora lo voy a colocar de este otro lado Lo le doy una vueltita Y ya está ¡Re fácil! Vamos a tomar un globo desinflado Y con esto lo voy a proteger Pues para que no me explote mi flor Y después ya no ande pasando malos ratos por ahí Llorando y cae mi flor Vamos a introducir nuestra flor en el tallo Y para eso necesitamos separar un poco los pétalos ¡Hasta abajo! Si le queremos que pues asegurar Para que ya no se vaya por ahí volando Agarramos un twister, miren Estos son los globos que ustedes le dicen Salchitos Trimitas Salchichas Salchitos El tubo Esto se llama twister ¡Twister, por favor! Lo voy a amarrar un poquito Y yo lo voy a amarrar aquí como al tubo Aquí le estoy amarrando al tubo Para que se quede firme Yo siento que le hace falta así como un flow Le hace falta como el toque de la nieve Vamos a colocarle una linda mariposa En el tallo de nuestra flor Para eso vamos a utilizar una pega Que es muy buena para los globos Habíamos hecho estos honguitos ¿Ustedes quieren ver el video de estos honguitos? A ver ¡Sí! Dos formas diferentes de hongos Si quieres ver como lo hicimos Déjanos acá abajo en los comentarios Voy a tomar un poco de esta pega Que es genial para los globos Y la pegamos aquí Y de esta forma Hemos terminado nuestro vlog Esperamos que te haya gustado Que te haya encantado este proyecto Déjanos saber aquí en los comentarios ¿De dónde eres? ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde son estos decolovers mundiales? ¡Chau, chau, chau! ¡Un próximo video!